¿Cómo que ya se va? ¿Cómo se va ya? ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Mi gusto es Y quieres me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte no es que falta ¿Cómo que ya se va? ¿Cómo que ya se va? ¿Cómo que ya se va? Mi gusto es Pero chapatita Mi gusto es Pero mamá No me hagas Dos pasos Al despej Y aunque me den Tengo más luz Tocen eso Tocen eso Que el amor Mi gusto es Ya votaste la pena Ahorita no se preocupen Ahorita la pena Compadre Ahorita la pena Tocen eso ¿Cómo que ya se va? ¿Cómo que ya se va? Mi gusto es Pero una masita De seré Para seguir los pasos A donde estés Y aunque me dé De palacer Donde en eso Donde en eso Que al amor Mi gusto es Andale a mi su padre Para recibir Paulino Reyes Mi gusto es compadre